Jugar en equipo, centrando en nosotras, en pase, 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 y tranquilidad. Pues sí. No, Están se ha hecho correr más. Porque el Peña se traba más atrás también. Sí, aquí fuimos. Lo que pasa es que también no jugamos a ser primeras de la liga. O sea, tanto ellas como nosotras. Pues hemos ido al máximo. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Gracias! 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 ¡One, un acuelo! ¡Tres! ¡Viva el nuevo! ¡ septЗ! ¡SЕ수! Vale, vale. ¡Vale! ¡Un! ¡Gracias! 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 ¡Bien Marina! 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 ¡Vamos! ¡A Rosa! ¡Vamos! Yo creo que la clave ha sido que estaba el Atlético Ciudadela muy bien planteado, atrás en defensa y a salir a las contras. La verdad es que estoy sorprendido, es un equipo muy bien organizado y la verdad es que es un rival bastante fuerte. Sí, sí, lo hemos tenido varias veces pero te sigo diciendo que estaba muy bien planteado, nos costaba mucho entrar por las bandas y decía las contras te las juegas un poco con el rival. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen partido tanto por el Atlético como por el Mercadar y no hay nada más que decir. ¿Las lesiones sabes? Sí, las lesiones bastante graves de la Ester y la verdad es que vamos a ver qué es lo que tiene. Gracias. ¿Qué trobes? ¿Cómo ha anat el partido? Bueno, la primera part ha anat bastant bé, han jugat més, han tocado más la pilota, la segunda part ja no tant, la segunda part han anat un poco a remolc, han tingut un fallo y después han anat a remolc, toda la segunda part. Pero bueno, en general lo he visto bastant bé, pero todos los equipos han estat bastant igualados, bastant... He llegado a jugar cap a los dos equipos y no sé, muy contenta por la victoria. Gracias. 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 Gracias.